Mucha gente se lo pregunta si esta puede ser la clave para empezar a quemar grasas como nunca antes en sus vidas o todo lo contrario, incinerar sus fucking eggs como un bro amateur que empieza a cocinar sus primeras pechugas Así que hoy decidí poner mis games en peligro y decidir a ver qué pasaba si entrenaba en las lluvias Así que acá estamos, son las 10 y 20 de la mañana Estoy tomando mi matecito con un... Le tengo miedo a esa moto que hizo... Así que acá estamos, son las 10 y 21 de la mañana Todavía no comí nada, tengo mi matecito con un poquito de edulcorante que para muchos dicen no, pero el edulcorante te rompe el ayuno, te rompe el fasting porque te tiran el suinero para arriba No es tan así, hay muchos estudios que ya están demostrando que no es tan así Así que no te mal viajes por eso, puede ser un cafecito también que no tiene que tener nada de leche, pero agua, edulcorante y café puede ir también Así de matecito para gustar un poquito más las energías y entrenar con un poco más de fuerza Y vamos directo a ver qué es lo que se dice sobre el fucking ayuno y estar entrenando Al parecer lo que se dice es que cuando estás entrenando fasteado o en ayunas lo que te pasa es lo mismo, es decir fasteado en ayuno, sé que lo voy a decir mucho durante el video Así que lo aclaro, pero lo que se dice es que vos al estar entrenando en ese estado vas a estar con la insulina muy pero muy baja y la hormona de crecimiento alta lo que en sí estaría creando un ambiente perfectamente no anabólico pero sí anticatabólico ya que la insulina en sí ayuda, obviamente es anabólica, pero lo que te ayuda a tener la insulina baja y la hormona de crecimiento alta, que son hormonas antagónicas, no pueden estar las dos a la vez al tener la hormona de crecimiento alta es muy pero muy difícil que estés usando masa muscular que estés catabolizando músculo y es mucho más fácil que estés oxidando grasas así que eso puede ser un muy pero muy buen beneficio Y también otra cosa a favor de lo que se dice de entrenar, los pros de entrenar en ayunas es que al tener los depósitos de glucógeno, que es la manera en la que la energía, lo que vas comiendo los carbohidratos que vas comiendo se te almacenan en el cuerpo no es la única pero sí es una de las formas al tenerlos más bajos, haces que el cuerpo sí o sí se obligue, por así decirlo a usar las fucking grasas como fuente de energía y te sea más útil entrenar en ayunas para quemar las fucking grasas Y la apuesta es que sí, por más que durante el entrenamiento quemes un poco más de grasas porque estás entrenando en ayunas, eso no quiere decir que durante todo el resto del día termines quemando más grasas que otra persona que no entrenó en ayunas Y esto se comprobó en un estudio que se hizo en 2011 en el que se dividían a dos grupos de personas en los que unas hacían el cardio en ayunas y otras estaban haciendo el cardio comidos se medían cuánto estaban quemando de grasas no me voy a meter en cómo es que lo hacían si quieren dejo el estudio abajo para los que estén muy metidos pero no lo va a entender casi nadie así que lo dejo de lado y lo que sí se demostró es que sí, la gente que estaba haciendo el grupo de las personas que estaban haciendo el cardio en fucking ayunas quemaban más grasas que las otras personas que ya habían comido antes de entrenar pero lo que pasó es que después durante el resto del día ese grupo que había quemado más grasas durante el entrenamiento en ayunas no quemaba tantas grasas como el otro grupo que sí había quemado menos grasas durante el entrenamiento porque habían comido pero entre el resto del día incrementaban más el metabolismo y terminaban quemando más grasas y terminaban siendo muy pero muy parecidas la quema de grasas después de 12 a 24 horas y en 2014 otro estudio muy pero muy interesante que echa más luz sobre estas diferencias en sí entre entrenar y hacer el cardio en ayunas o habiendo comido lo hizo un tipo que se llama, el apellido es Schofield y lo que hizo fue dividir un grupo de 20 mujeres jóvenes de más o menos 19 a 24 años aproximadamente en el que empezaban a hacer cardio todos los días comiendo los mismos macronutrientes las mismas calorías pero la diferencia es que el cardio que están haciendo todos los días estaban haciéndolos un grupo en ayunas y el otro grupo habiendo comido antes después de un mes lo que se descubrió, sería bueno que comenzabas a ver que pensás que se descubrió porque es bastante interesante, es como realmente, es verdad que el grupo es reducido fueron mujeres que tenían más o menos un 25% de IMC de índice de masa corporal, que no es como, que eran hiperatléticas pero lo que se descubrió es que al final de estos 30 días que obviamente estaban en un déficit calórico los dos grupos solo que unas comían antes, otras no, antes de hacer el cardio se descubrió en sí que no habían diferencias tan grandes entre los dos grupos que eran casi iguales si te metes en el estudio y lo lees, voy a dejar el link abajo vas a fijarte igualmente que era un poquito más favorable lo que habían terminado bajando el grupo que sí había hecho el cardio en ayunas versus el que no, pero eran diferencias insignificantes así que realmente no es algo en lo que una persona se debería estar volviendo loca o loco por decir, ok, hago el cardio o el entrenamiento en ayunas o no así que un resumen para ir cerrando lo más importante en sí es que no hay una, o sea, no hay una gran diferencia entre estar haciendo el cardio o el entrenamiento en ayunas o no para lo que es bustear la quema de grasas es prácticamente lo mismo a largo plazo es verdad que todavía faltan estudios a más largo plazo porque que hayan hecho un estudio a un mes no significa que sea lo mismo a un año pero mi recomendación general es eso, que no te voy a estar loco o loca con respecto a si haces el cardio en ayunas o no y empieces a fijarte un poco mejor a vos, cómo es que te vienen mejor yo he conocido gente que literalmente se comía medio pollo antes de entrenar porque decían que así les daba energía y necesitan tener algo en la panza y otras personas que se comen tres uvas y ya les cae pesadísimo y no pueden estar entrenando bien porque se sienten como recontra pesados así que lo que más te recomendaría sería que te fijes eso si todavía no te sacaste la ficha, trata de sacarte la ficha porque es parte del fitness, es parte del progreso de estar probando, haciendo cosas a ver qué te funciona, qué no y a partir de eso vas a poder mucho mejor adaptar lo que es tu alimentación, tu entrenamiento a la forma en la que vos estás hecho o hecha y te venga mucho mejor para tener mejores resultados así que lo más importante para quemar grasas y asegurarte que en sí vas a estar logrando tus resultados es por un lado hacer eso que te decía antes de encontrarte la vuelta a vos mismo saber cuándo te conviene comer, cuándo no, antes de entrenar, después de entrenar, como sea y obviamente estar logrando el déficit calórico acordate que en ese estudio de las 20 mujeres se lograba el déficit calórico o sea no es que comían más calorías y que por hacer cardio en ayunas o sea si comes más calorías en toda la semana de lo que terminás gastando por más que hagas cardio en ayunas, hagas HIIT en ayunas, lo que sea no vas a estar teniendo resultados así que tenés eso muy pero muy en cuenta el déficit calórico es fucking clave así que espero que te haya servido este video este nuevo tipo de videos que vamos a estar tratando de hacer como echando la máxima luz posible con más claridad y más dinámicos si te gustaron dale like, acordate de suscribirte, de tocar la alarmita para que no te pierdas nuevo contenido que va saliendo muchas veces sale contenido y YouTube no te avisa al menos que toques la, en realidad es la campanita estaría bueno que comentes abajo, acá en YouTube o si lo estás viendo también por IGTV de qué cosas te gustaría que... no, en realidad pará, vamos a hacer las cosas bien por qué te gusta o no entregar en ayunas eso me interesaría mucho y sé que a otras personas que están viendo este video quizás les sirve decir ah mira a esta persona le gusta entregar en ayunas por qué ta 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 por ejemplo porque no tiene tiempo antes de comer y pueden hacerlo bien y no se siente con menos energía estaría bueno que contes tu historia y por el otro lado queremos también agradecerles a todos ustedes que nos ven en las distintas plataformas a nuestros Patrons que bueno, si no sabés bien lo que es Patreon vamos a dejar el link abajo que es básicamente una plataforma en la que creadores de contenido como somos nosotros coaches de fitness músicos, artistas, de lo que sea pueden estar creando contenido exclusivo para esa plataforma y también es lo mismo que si fuese en Facebook pero en el que subís contenido muy exclusivo o podés hacer encuestas también en las que también si ves este video por Patreon que dejamos el link abajo que va a tener un par de cosas extras por ejemplo, cómo yo uso el ayuno intermitente y cómo es que a veces agarro y lo mezclo con lo que es el entrenamiento o no en ayunas y por qué hago eso y también vamos a dejar un resumen de por qué está bueno entrenar en ayunas y por qué está bueno no entrenar en ayunas que te pueden ir bien como para ahondar más sobre el tema vamos a estar subiendo contenido que no vamos a estar subiendo en ningún lado y también va a ser muchas cosas van a estar gratis por así decirlo y otras que van a salir como acá son menos de 2 dólares serían menos de 90 pesos en el momento está el dólar acá en Argentina pero lo que nos permite eso es poder estar creando más contenido como este y no tener que estar sí o sí tratando de organizar para vender sí o sí los packs que también les agradecemos a la gente que compró nuestros packs que son también programación, entrenamiento y alimentación hechas para ciertos objetivos físicos están muy chetas 4 años laburando en eso y quedaron increíbles pero bueno, cuestión gracias a eso podemos estar dedicándonos a hacer más cosas creamos las goals también en la que dependiendo cuántos patrons se vayan sumando apoyando la causa y accediendo obviamente a material exclusivo para quemar grasas para ganar volumen todos nuestros consejos más insights de lo que más nos sirvió a nosotros y que te puede servir a vos cuando vamos llegando a esas marcas también nos va habilitando poder hacer más y más cosas la otra vez hablaba con Fede que hasta si llegamos a los suficientes patrons hasta los packs podríamos dejarlos gratis los full packs los mega packs que hoy en día salen más o menos 25 o 30 dólares por menos de un dólar ya tendrían todo eso gratis y está bueno y nos da eso poder dedicarnos más nuestra vida a hacer esto mejorar el equipo hace 6 años no me tomo vacaciones porque amo esto me encanta y es algo que nada eso no te quiero aburrir más los que si lo estás viendo si después si vas a verlo en Patreon vas a poder comentar abajo de que otros temas te gustaría que hagamos estas producciones tan metidas en como sacar la ficha de lo que dice realmente la ciencia y hacer estas cosas más dinámicas vas a tener tu voto ahí y eso a seguir haciendo que pase así que material exclusivo para vos que me estás viendo en la plataforma Patreon o quizás también sos Patreon nuestro que te lo recontra recontra agradecemos y si no lo sos te lo agradeceríamos pero bueno cuestión pros de agarrar y estar entrenando en ayunas chau